Hola, ¿cómo están? Espero que estén bien. Hoy estamos con nuestras segundas clases de lo que viene a representar el curso de ukulele, ¿verdad? Hoy no vamos a ver algo de ukulele, hoy vamos a ver algo de teoría que nos va a servir, ya que nuestra segunda clase iba a ser sobre cómo afinar nuestro ukulele. Pero si no sabemos cómo manejar un afinador, va a ser un poquito difícil o complicado entender, ¿verdad? Por eso hoy quiero ver con ustedes lo que viene siendo el sistema anglosajón o el sistema americano que se le conoce así. En música hay muchas letras, muchas palabras que se utilizan solamente en la música, ¿no? Así como en la medicina hay palabras específicas para medicina, así como a lo mejor en el derecho hay palabras para el derecho, etcétera, etcétera. En la música va a existir esta forma, ¿verdad? Todos nosotros hemos conocido lo que viene a significar las notas musicales que conocemos, que es do, que es re, que es mi, que es fa, sol, el la y el si. Son las notas que conocemos desde que fuimos niños y nos las enseñaron, ¿verdad? Estas notas son muy importantes, ya que al final de cuentas toda la música se va a basar en este tipo de notas. Existen más, existe do, do sostenido, re de sostenido, pero eso lo vamos a ver en otra clase. Aquí lo importante es que el sistema anglosajón no nos va a dar estas notas así, nos las va a dar con un cifrado diferente. Este cifrado nos va a ayudar para que nosotros podamos conocer mejor cómo va a ser rápidamente una nomenclatura, ¿verdad? Por poner un ejemplo, este sistema anglosajón se ha hecho desde prácticamente muchos años, prácticamente se han encontrado manuscritos en los cuales estos se representaban con letras griegas, las notas musicales, y por cuál motivo pues era la forma en cómo se escribía, ¿verdad? Ahorita se ha cambiado un poco, pero más o menos la idea sigue en pie. ¿Qué es lo que debemos de hacer o qué es lo que prácticamente nos va a mencionar este punto importante? Bueno, aquí la nota central no va a ser el do que tenemos, sino va a ser el la. El la va a ser la nota principal que vamos a ir teniendo y de la que vamos a partir del sistema anglosajón o el sistema americano, ¿ok? Entonces el la, en vez de ser un la, va a ser una a, exactamente así, ¿verdad? Vamos a tener una a, después la nota que va a seguir va a ser el si, en este caso el si va a ser una b. Podemos ver prácticamente tenemos una b. Ahora, aquí esto va a ser cíclico, ¿qué quiere decir esto? Que al final de cuentas, si terminamos en el si, debemos de continuar otra vez en el a, o sea que siempre va a ser do, re, mi, fa, sol, la, si. Si, do, re, mi, fa, sol, la, si, do, re, mi, fa, sol, la, si. Y si nos vamos para atrás prácticamente si, la, sol, fa, mi, re, do, si. Y así nos vamos otra vez para atrás. Es como más o menos se maneja un piano. Un piano da las notas prácticamente así cíclicamente de llegar de la más grave a la más aguda y otra vez volver a continuar o al revés, de la más aguda a la más grave. Por tal motivo, entonces, si tenemos el a que representa una a, el si que representa una b, tenemos el do que va a representar una c, principalmente, ¿verdad? Entonces tenemos ya lo que viene siendo el do. Después nos vamos a ir al re que va a representarse con una letra c. Y después tenemos el mi que va a ser con una e. Después tenemos lo que es el fa que va a ser representado con una letra f. Y por último tenemos nuestro sol que va a ser representado con una g. Ahora, si ustedes se dan cuenta, esto es lo que nosotros conocemos como el alfabeto. Tenemos a, b, c, d, e, f, g. Principalmente se da así. Porque anteriormente las notas estaban dadas por el alfabeto griego. Que al final de cuentas era alfa, beta, gamma, epsilon, etc, etc. Si nos damos cuenta, de ahí más o menos se va disponiendo este tipo de notas. Ahora, en la música clásica hay que decir que algunos métodos, principalmente como en Sagreras, que es uno de guitarra, nos va a mencionar las letras de esta manera. Bueno, perdón, las notas de esta manera. El do, el re, el mi, el fa, el sol, el a y el si. Pero, en los sistemas actuales, casi todas las notas ya no las van a venir así. Con estas letras. Ahora, un punto importante, y esto sí hay que seguirlo anotando. Nosotros vamos a escribir de esta manera lo que viene a representar todas las notas. Sin embargo, las vamos a decir de esta manera. En este caso, entonces, las vamos a escribir así. Pero, las vamos a leer así. En este caso, si algún día nos dicen, ah, es que necesito que escribas un sol, o escríbeme las notas, y nosotros queremos escribir sol, fa, mi, no vamos a escribir sol, fa, mi. Vamos a escribir sol, fa y mi. Pero, lo estoy diciendo de la manera en como lo debemos de notar. Hay muchos tutoriales en internet, en los cuales te aprendes los acordes, te aprendes algunas notas, tanto en un culé como en guitarra, y te dicen, F, G, C, D, E, no, no está bien. No está bien, principalmente porque, por sistema pedagógico, por así decirlo, por situaciones que nosotros debemos de remarcar, se deben de decir cómo prácticamente las debemos de leer normalmente. En inglés es muy diferente, para las personas que quieran mencionar eso, es muy diferente, pero al final de cuentas, en español, prácticamente, nosotros podemos escribir así las notas, pero las debemos de decir así. Ese es el punto importante. Y esto nos va a ayudar mucho, ya que cuando estemos en nuestra tercer clase, que es ahora sí, cómo afinar nuestro ukulele, aquí lo que vamos a denotar es que este sistema es el que vamos a encontrar, no este, pero lo vamos a pronunciar de esta manera. De igual forma, cuando nosotros queremos tocar alguna canción, y la encontramos en páginas como, no sé, La Cuerda, pues vamos a encontrar prácticamente lo que va a significar estas notas, con lo que viene siendo la letra. No lo vamos a encontrar así, va a haber muy pocas canciones que las vamos a encontrar así, pero ya sabemos que con estas letras significan las notas musicales, ¿verdad? O los acordes, como nosotros queramos encontrar. Ahora, aquí lo importante es que nosotros nos aprendamos cada letra y su significado, ¿verdad? Porque esto lo vamos a encontrar todo el momento. Yo lo que siempre hago es prácticamente relacionarlas, ¿no? La F prácticamente es un FA, ese es muy fácil, y el A prácticamente en el A, la A, ¿verdad? Las demás pues ya son un poquito complicadas, pero al final de cuentas debemos de irlas relacionando rápidamente para que nosotros las podamos conocer. Si les digo es algo muy sencillo, prácticamente DO es C, R es D, MI es E, F es FA, SOL es G, L es E, perdón, LA es A, y SI es B, ¿verdad? Prácticamente yo inclusive no, me cuesta prácticamente decir las letras, porque ya cuando sé que es un LA puedo decir que es una A, cuando es un MI puedo decir que es una E, etcétera, etcétera. Esto me gustaría que lo vayamos aprendiendo para que en la siguiente clase ya cuando veamos ahora sí el afinador y veamos cómo afinar nuestro ukulele sea más rápidamente. Así vamos a concluir esta pequeña clase, es algo muy sencillo, el sistema americano o anglosajón de las notas musicales. Esto nos va a ayudar para que conozcamos mejor cómo es la nomenclatura de lo que tenemos en música, ¿verdad? Y esto es algo que nos va a ayudar día a día en ir entendiendo mejor algunas cosas que cuando las vemos y no sabemos de música, pues se nos hacen un poquito complicadas. Ya saben que con esto nosotros nos vamos, cuídense mucho y ya saben que en nuestra tercera clase vamos a empezar a ver lo que viene a significar ahora sí cómo vamos a afinar el ukulele. Muchísimas gracias por todo y nos vemos. Gracias.